¡Cambio, juez! Hola, Chino, ¿cómo estás? Espero no comprometerte con esta pregunta que te voy a hacer. Y si lo hago, te pido mil disculpas. ¿Por qué te dicen chino? ¿Por qué me dicen chino? Sí. Y mirame a los ojos y te vas a dar cuenta. Ah, bueno, es una cuestión estadística. Bueno, más allá de eso, el tema es así. Yo tuve la suerte de jugar en Boca y ser hincha de Boca, ¿sí? Ahora sabemos que vos también de chiquito eras hincha de Boca por el tema familiar. ¿Y cómo lograste sobrellevar eso en la carrera profesional? Porque yo no entiendo cambiar, o sea, me tocó la suerte de jugar en Boca. No pude cambiar mi simpatía hacia el club. ¿Vos la cambiaste o seguís siendo hincha de Boca o te vas enamorando de a poco de otros clubes? Fue complicadísimo para mí. Yo de chico era fanático, fanático, fanático mal, era un problema. Hasta estando independiente me ha tocado... Van a tener un problema todos conmigo, yo soy muy sincero. No, no, bueno. Van a tener un gran problema. Se me ha complicado mucho. Yo he ido a la cancha, estando ni de cancha de Boca, estando ni inferior de independiente. Venga. Me pelaron cuando debuté y fui a la cancha de Boca. He festejado campeonatos. Pero después uno cuando va creciendo y se va dando cuenta de lo que es el fútbol profesional. Por ahí no te pasó porque tuviste la suerte de jugar en Boca. Pero uno cuando va creciendo se va dando cuenta de que ya pasa por otro lado. Que ya pasa por un cariño, por el cariño que mis hermanos le tienen al club. O quiero que le vaya bien a Boca por mis hermanos. Pero primero quiero que un club le vaya bien. Primero al que me da de comer, primero al que me brinda. A ver, he sufrido tanto que quiero que le vaya bien al club al que me brinda poder darme mis lujos, poder comprarme mis pinchas, poder hacerle un regalo a mi vieja, un regalo a mis hermanos. Entonces priorizo eso. Ya ese fanatismo queda por ahí cuando ya me retire y volverá. Pero yo hoy yo respondo al club cual juego. Y hoy yo siempre le dije lo mismo, me lo compararon en su momento independiente. Cuando viniste a Racing no sentís nada. Disculpenme, pero no. Yo hoy soy el jugador número uno que quiere que le vaya bien a Racing. Eso más que seguro. Te puedo asegurar que cuando estuve en Argentina era lo mismo. Cuando estuve en Banfield era lo mismo. Hoy me dedico a tratar de ser hincha del club en el que estoy y que me da de comer. Más allá de eso, ¿no te recuerdan el gol que le hiciste a Racing? No. ¿No? Lo van a recordar a partir de ahora. A partir de ahora. Bueno, yo te voy a dejar la última que es un... Sé que sos jardinero o que estuviste laburando mucho tiempo de eso. Y te voy a dar un dato que tal vez no sepas. ¿Vos sabés por qué no se regala una planta en un cumpleaños? No, no lo sé. Porque es un regalo que hay que regarlo. Muchas gracias.